¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 de abril, tenemos nada menos que al relicario de Chalco, que en esta ocasión sí contó con la participación de su dirigente. Nos referimos a Salvador Jiménez, quien arranca desde el partidero para dejar a la base de 20, 15 metros en tres tiempos para acumular 11 de punta. Dos de cada uno de los lados para llegar a 35 unidades, pero con cuatro de infracción abrieron con 31. En esta ocasión, Gerardo Milla no tuvo suerte de cuajar piales en el lienzo, por lo que nos vamos al coleadero, donde solamente cumplió Mario Negrete, quien logra redonda derecha de 12 con una distancia para 13 y 33 en sus tres derribes. El toro no reparó, por lo que la terna se buscó de muy buena manufactura, lo cual realizaron bien Raimundo Ramos con el lazo cabecero de 26 y Ernesto Ruiz con el pial de ruedo de 28. Para llegar a ese momento a 152, en la jineteada de Yegua, la suerte les favorecía y Javier Rodríguez aguanta los fuertes reparos de la misma, teniendo base de 18 con seis adicionales para llevarse la mejor jineteada de semifinales calificada de 24 puntos. En las manganas, Raimundo Ramos en esta ocasión cumple con la tercera oportunidad de 21 puntos, no hubo suerte a caballo y cerraron con el paso de la muerte de Joaquín Rodríguez, calificado de 23, para conformarse con 222 puntos y quedar en el octavo lugar del Estado de México, desafortunadamente fuera de la gran final. Y nos vamos con la belleza de la reina de los charros, hermanos alemán, quienes en esta ocasión llegaron con todo para buscar la clasificación a la gran final, que se celebrará el 3 y 4 de mayo. Así que iniciaron con la cara de caballo de Juan Antonio Alemán, quien en todo momento buscó presentar excelente punta, lo cual logra con 14 metros en tres tiempos, a pesar de que la cabalgadura se le fue de lado. Teniendo base de 20, 10 adicionales por la punta, dos de cada uno de los lados y uno de cada uno de los medios para 36, y con dos de infracción abrió con 34 puntos. Esperemos que pronto nuestro amigo Juan Antonio Alemán se recupere de la infección en los ojos. Y nos damos al coleadero donde Gerardo Rodríguez fue el mejor con 28 unidades. De ahí nos pasamos a las manganas a pie, donde Jaime Alemán cumple con la única mangana de este gran equipo, calificada de 27 puntos, y cerrando con el paso de la muerte de Humberto Tronado, calificado de 24, el equipo se quedó con el onceavo lugar al acumular 208 puntos. Pero eso sí, con la satisfacción de haber competido en la semifinal del Campeonato del Estado de México, Gilotepec 2014. Y cerrando esta competencia, tenemos a los famosísimos de la Sebastián Curiel Fragoso, quienes en esta ocasión abrieron con el pial de Elías Osornio, quien cuaja en la primera oportunidad con cuatro adicionales, pero con tres de infracción, aportando 21 puntos. En el coleadero acumularon 67, iniciando Jorge Curiel, quien en esta ocasión abre con media derecha de 10, con uno de distancia para 11 puntos. Este gran equipo, recordando que en el Campeonato del Estado de México, Gilotepec 2003, fue la primera vez que participaron en una gran final. Así que Rodrigo Curiel aguantó fuerte al toro para llevarse redonda contraria de 8 puntos. Y cerrando, Eloy Curiel, quien fue el mejor del equipo, con redonda derecha de 12 y uno de distancia para 13 puntos y 31 en sus tres oportunidades. Rodrigo Curiel aguantó los reparos del toro, teniendo base de 14, con tres adicionales y uno de tiempo para 18 puntos. La terna se les fue viva, solamente contó el lazo cabecero de Daniel Leal, pero llegaban con 156 puntos a la jineteada de Yegua, misma que realizó José Antonio Sánchez, teniendo base de 14, con tres adicionales y uno de tiempo para repetir la calificación de la jineteada de toro de Rodrigo Curiel, en 18 puntos. Y vino lo bueno, ya que los hermanos Leal Gámez se lucieron enormemente y acumularon cuatro manganas. Eric fue el encargado de las de a pie y se llevó 22 en la primera oportunidad, ya con dos de infracción, por buscar y no conseguir el estirar a cuadril. Daniel Leal, igualmente en la segunda oportunidad, aporta otros 22 y con uno de tiempo llegó a 45. Hasta ese momento 219, así que Daniel Leal buscó en todo momento llevarse las manganas a caballo. En la primera acumula 19 buenos y dos de infracción para llevarse 17 unidades. Y en la segunda también tuvo cuatro de infracción por rebasar harina de los cuatro metros, aportando 37 en los dos derribes. Así que José Antonio Sánchez sabía que tenía que realizar el paso de la muerte y se quedan con 281 en el lugar número 5, pero preocupados por clasificar a la gran final. Pues aún faltaban dos competencias y cinco grandes equipos. Inicia el evento más espectacular de la charrería en México. Circuito Excelencia Charra. Ahora vivirás esta gran fiesta en un magnífico lugar. En Calvario, Huichapan Hidalgo. 25 al 28 de abril, los 27 equipos más reconocidos a nivel nacional competirán por ser el mejor. ¡Tienes que estar ahí! Circuito Excelencia Charra. El torneo de los campeones.